Música Mis hermosos sean ustedes bienvenidos a un video más No saben donde nos encontramos Estamos aquí en avenida Cuauhtémoc Y Romero de Terreros Vamos a visitar un lugar que se encuentra exactamente aquí A escasos 20 pasitos Que se llama, nada más y nada menos que Bacon Bar Claro que sí Bacon Bar es un lugar que ya teníamos muchas ganas de hacer Pero estoy hablando desde hace más de un año Que estaba en todo su auge, en todo su apogeo Y teníamos muchas ganas de venir Solo que luego el tema de la estancia y todo era muy complicado Hoy le tocó el día para visitarlo Buenísimo lugar Lo tengo en Instagram Vean nada más aquí estas fotos Claro que sí Hay cosas deliciosas Increíbles Cosas que no te puedes ni imaginar Y que te rompen la cabeza Y todo está hecho a base de tocino Y pues bueno, no les va a contar mucho Lo vamos a probar Hay música en el lugar Y de repente se puede perder un poquito la charla Pero pues si no lo charlamos hasta el final Si están ustedes listos O listos o no, ya saben Abróchense su cinturoncito Y acompáñenme Este es el menú Vamos a ver las entradas Hay unos pork and beans Y unos macarrones con queso Tocino de la casa de bollín Está este pan pork Que son trozos de tocino Fritos con panko Servidos con salsa de la casa Eso está loquísimo Están estas papitas Con pork and beans Y están las otras Que traen salsa Queso y tocino Yo creo que vamos a pedir esas Las hamburguesas Pues todas traen Pan de casa Carne de res Todas tienen lo mismo Va a ir variando Entre el queso cheddar Y como esta que tiene mermelada Y crema de cacahuate Esta tiene queso de cabra Y mermelada de tocino La que sigue es Queso cheddar Tocino Y poc and beans Que yo creo que se la vamos a pedir Esta de aloli Chile ancho Que tal esta Ajitomate rostizado Bueno pues es una variedad Bastante rica Así que vamos a pedir Ahí está Nos decidimos por dos hamburguesas Y unas papas Esta la holy green Por el trozo de tocino Vean nada más Como está Esta salsa De queso Cubriendo toda la carne El pancito Vean nada más Esa grasita Como está escurriendo No, no, no Es una locura Y también Elegimos las papas Estas papas Puercas Que traen la salsa De queso Y tocino También Se ven Deliciosas Y pedimos Una segunda hamburguesa Que es Esta Que es Pork and beans burger No, también para probarlo Vean nada más La presentación Se está desbordándose Del plato Se ven Deliciosos Vean esta toma Ya con Un poco de más luz Uff Se ve exquisito Ahí está la carne Vean nada más Las papotas Se ven Deliciosas Se me está haciendo Agua a la boca Vamos a probarlas Ahí están Las papitas Se ven Bastante buenas La verdad es que Son papitas Así delgaditas No son papas Tan gruesas Este bañito Que tienen Es como Con queso Y tocino Tocino Tiene como Un saborcito dulce Sabes Como si tuviera Mermelada Como si tuviera Una miel maple Así me salen Están riquísimas Te imaginas Que van a estar Muy grasosas El tema De Pues obviamente Que es tocino Y todo esto Ustedes ya saben Como amo Ya saben La carne de puerco Vamos a probar esta A ver Como demonios Le vas a pegar Aquí A eso La voy a cerrar Y la voy a morder Está buena ¿Sabes qué? No trae aderezos Aderezos De nada Y vamos a probar Esta No se si puedo Si puedo morderla Así Pero Lo voy a intentar Es extraordinaria Vamos a comerlas Y terminando Platicamos De ellas No trae aderezos No trae aderezos Darbache Darbache Ya salimos de este lugar ¿Qué les pareció? ¿Qué tal lo que venden Y las hamburguesas? Algo fuera de lo común Pedimos la primera Que se llama Pork and Bean's Burger Que es esta que comimos Como la presentan En el plato Ya sabes Con todo alrededor Y la carne Obviamente El pan artesanal El queso Tipo cheddar Muy rico también Una hamburguesa Que creo Bastante bien El precio ya saben Es de RIN Y la porción Bastante llenadora Y rica Esta parte Del cocino Beans Tiene un picorcito Especial Que si te deja Ahí como Marcado Como ese saborcito Que te pica Un poco en la boca Pero Digo al final Si te puedes pedir Pues ya sabes Una cervecita Un refresco Nosotros no le pegamos A nada de las cervezas Porque venimos En plan Solo probar la comida Pero Tienen un menú De cervezas Bastante atractivo Segunda hamburguesa Que probamos Es la Holy Grill No manches Esta igual Pan artesanal Tiene queso cheddar Vieron que tiene El trozo de carne Bastante buena Yo le calculo Como 120 gramos De carne Y El trozo De tocino Que se ve La grasita Esto ya saben Que a mi me vuelve Loco Y me encanta Y por eso Es que esta hamburguesa También hasta ahorita Ha sido de mis consentidas Si te dieron cuenta No tiene aderezo De nada Solamente es el puro pan El queso Y La carne La verdad Es que No pide más Y para complementar Pedimos unas papas Las papas Que traen Este Tocinito También traen Queso cheddar Pero Se llaman Papas puercas Precio acá Ya lo vieron Y Pues muy bien La verdad Es que la papa Es pequeñita No es una papa grande Buen sabor Una porción Como para compartir Nos gustó bastante Pedimos para complementar Una salsa Nos dijeron que había chipotle Y había esta salsa De sriracha Que la verdad No le tenía tanta fe Y que no va a picar nada Pero está Extremadamente buena Esta salsita de sriracha Le queda Súper bien A cualquier cosa Que le pongas A las papas A la hamburguesa Le quedó muy bien Recomendable 100% El lugar Se dieron cuenta Tiene sus banquitas Mesas El lugar Súper cómodo Rico Y pues bueno Hablar del servicio El servicio No es nada Nada malo Súper atentos A lo que estás comiendo Súper limpio Higiénico Todo bien Me moría de ganas De hacer este video Primero porque me encanta La carne de porco Ya lo saben Pero Tenía ganas De hacer este video Como tal Y pues bueno Se logró Espero que les haya gustado La verdad es una visita Súper rápida Algo para dejarlo ahí En nuestras memorias De haber visitado Este lugar Y si tienen chance Visítenlo Los quiero mucho Nos vemos en un video más Adiós ¡Auch! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!